multimedia Michoacán. Nosotros comenzamos trabajando la regiduría con mucha energía, con mucho entusiasmo, pero como bien lo dices, tuvimos muchas adversidades en los en los tres años, desde el dos mil veintiuno hasta la fecha, todavía se siguen haciendo actos de corrupción en la presidencia actual, la autoridad en turno pues sigue con con faltas de transparencia, sigue haciendo cosas turbias, y yo siempre se lo he dicho a la gente, no por ser opositor, significa que debemos estar negados a todo, a lo menso, ¿No? Disculpa la palabra, no tenemos que estar negados ahí, no más por no más, ¿No? Uno debe de ser opositor ante la situación turbia, ante faltas de, ante la corrupción, ante las situaciones que se están manejando por lo oscurito, a eso uno debe de ser oposición. Lo hicimos los tres años, la gente nos dio esta confianza, nos respaldó, la gente confió en nosotros, la gente dijo, órale, vamos a darle la oportunidad a Pepe, vamos a darle esa 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 chance, ya lo hizo bien desde la regiduría, hay que dar la oportunidad. Multimedia Michoacán.